Ok. Entonces decía, la propuesta dividida es estudiar el diseño espacial de la vía. Ya para ello, tienes que tener todo tu alineamiento ya definido correctamente en planta. Ya habíamos estado viendo eso. Tiene que tener las espirales y sobreanchos y todo lo que habíamos estado pensando o elaborando hasta antes de esta clase. Yo ya tengo el alineamiento. Acá tengo la tabla de elementos, la tabla de tangentes, la tabla de curvas, la tabla de espirales. También tengo una tabla de segmentos que junta todo, todos los alineamientos, todo está ahí. Entonces tengo todo el diseño ya definido ahí en la cuarta planta. La semana pasada, en el laboratorio hicimos, bueno, en el ejercicio, en el video, hicimos el perfil longitudinal del terreno sacando dos perfiles adicionales. Uno era el perfil del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo y el lado derecho. Y obviamente el central que es este blanco. Entonces trazamos una línea gradiente, una línea rasante. Esa línea rasante nos dio todos estos elementos. Incluso le hemos puesto todas estas bandas de información para efectos de diseño. Acá esta banda está equivocada. Vamos a corregirla un ratito. Hay un dato que no está bien. This band style, vamos a poner en mitad el estilo de la banda. No es la banda del estilo. Bueno, vamos a ver el Compose Level. Aquí entramos a la opción Elevación. Y así solamente dice Elevación. Acá debería decir Elevación 1 menos Elevación 2. Point Elevación 1 menos Point Elevación 2. Entonces ahora sí, aquí debería por el Gizzo. No se podría ver dónde está la diferencia de cuotas. Otra vez, vamos a chequear esto. Ya, este band style, vamos a editar el mayor Compose Level. Ya, aquí cambiamos elevación. Ahí dice solamente Elevación 1. Debemos poner Elevación 1 menos Elevación 2. Ah, ya lo que pasa es que no reemplace nada. Ahora sí. Elevación 1 menos Elevación 2. Reemplazo el código. Acepto. Y acepto. Entonces ya mi banda ya presenta los desniveles, la diferencia de qué nivel entre punto y punto. Bueno, en el diseño espacial de la vía hay que recordar algunos elementos teóricos. Primero, había algunas restricciones sobre dónde ubicamos las jurbas verticales. Según la teoría, deberíamos ubicar las jurbas verticales lo más cercano posible en cuanto a los PI y PBI. El PI es el punto de intersección vertical en la planta y el PBI es el punto de intersección vertical en el perfil. Entonces yo puedo ver, la clase es esta banda que está abajo, que mi perfil de la planta está acá y mi perfil de la jurba vertical está acá. Entonces yo necesito moverlo. Puedo hacer, mover esto para acá, para la izquierda, pero me va a quedar mucho, una curva muy holgada. En cambio, puedo mover este perfil vertical de acá a este punto. Entonces ahí ya podría yo más o menos hacer eso. Esto lo puedo hacer gráficamente, ¿no? O sea, lo puedo hacer, jalarlo y moverlo. Entonces si tocamos el perfil de alargazante, acá tengo el PBI ahí, de esta curva, y lo puedo jalar aproximadamente al medio de esta curva. Y aquí lo voy a jalar en este sentido. Lo he jalado en la curva para ese lado. Entonces esta ruta ya está. Y me falta todavía un poco más porque es en la mitad de estas dos. Ya en la mitad de estas dos por acá, más o menos para el ojo por ahí. Entonces ahí yo ya tendría mi perfil en medio de las dos curvas. Y aquí se puede ver en la parte del diseño que la curva horizontal está envuelta dentro de la curva vertical. Entonces esa es la parte fundamental del diseño vertical, o sea, de la gestión espacial. Obviamente que hay que medir algunas cosas. Por ejemplo, cuánto mide esta longitud entre curva y curva. Había mucho que es en la longitud de transición. Había una longitud de parada. Cuánto mide la longitud de cada curva. Se mide con la longitud de parada y hay fórmulas. Con la curva se encóncava, con la curva se encresta. Hay diferentes métodos de ejemplos. Yo le he puesto aleatoriamente medidas, pero eso también es corregible. Ahora, al igual como hicimos la vez pasada para corregir el alineamiento, ustedes lo seleccionan. Y entra al Biometri Editor. El Biometri Editor también tiene su propio editor numérico, ¿no? Igual que como tiene en plata y está en el panorama. Entonces ustedes pueden chequear algunas cosas que hicimos hace un tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, dónde ubican sus PBI's. Entonces este, por ejemplo, lo puedo poner en el 293 redondo. Este de acá lo puedo por ahora, porque no lo ha arreglado en 595. Esto lo puedo poner en el 990. Entonces de esa manera pueden ir editando la ubicación. Una ubicación más cómoda para la persona que va a construir. Porque va a encontrar mucho mejor ubicado, mucho mejor trazado su alineamiento. El 1360 exacto. Este puede ser el 2060. Y ya está. Eso no puedo editar porque es el último. Otra de las cosas que hay que editar para que quede mejor son estas cotas, ¿no? Porque estar milímetros no resulta muy apropiado. Puede ser que le quiten los milímetros. 45 es más fácil de replantear. Acá podría ponerlo de repente no en 45, no en 32, sino en 30. Acá puedo ponerlo en 57. Entonces, de esa manera pueden editar ligeramente las pendientes, ¿no? Una de las cosas que tienen que verificar es si estas pendientes cumplen. Si su pendiente diseño, la máxima es, por ejemplo, 8, esta tendría que modificarlo. Entonces se puede hacer numéricamente o ahorita lo vamos a hacer. Entonces esto es parte del diseño espacial de la vía. Esta, por ejemplo, pendiente empieza en 4 y baja en menos 8. Yo puedo subirla alrededor de la 8 exactamente, ¿no? A menos 8. Siempre tiene que ser la anterior. No pueden editar esta porque esta no se va a editar modificado en el resto. Entonces aquí pueden editar esta de acá, por último, es 303.35, por ejemplo. Y la última, esta también se quedó grande, ¿no? Esta la puedo bajar de menos 8. Esta de aquí, puedo ponerle menos 4.50. Entonces mis pendientes podrían corregirse así en función modificando las jotas, ¿no? O sea, una de dos, o cambias esto o cambias este valor. Entonces aquí yo por cambiar y redondear he perdido la precisión que venía manejando. Entonces si esta es la diferencia y nivel y este es el punto en la parte central, yo puedo bajarlo a cero acá. Y no se altera la pendiente, sigue igual. Ya, entonces el diseño espacial pasa por lo adecuado todo lo que va a ser tu trazo. Ya, esto lo voy a bajar un poco, la 60. Esta ya se arregló la jota ahí. Esto lo puedo poner en 25. Y listo. La última también lo puedo arreglar a 68. Entonces esto implica que ya tengo números redondos, cotas replanteables, y todas las pendientes están por debajo de mi 8 como máximo, ¿no? Las longitudes, incluso las curvas, acá las pueden editar. Les pueden calcular una por una, pueden editar. De repente hay una longitud que me sale, vamos a poner esta de acá. Esta cual es? Esta de acá, vamos a suponer que me estoy hablando de esta de ahí que es en cresta. Hay una en cresta, esta de acá. Esta longitud de repente curva, me sale 100, 200 metros. Les puedo poner 200 metros. La longitud de la curva se estira. O puede ser menos, puede ser 120. Por ejemplo, tengo un problema de tamaño, ¿no? No tengo mucho espacio, pero me da un techo. Puedo tener una curva menos, para tener una longitud horizontal ahí. Entonces, todas estas unidades, la posibilidad de 200, una de la curva en cresta más, le van a permitir calcular las longitudes mediante las longitudes de parada. Acá está la constante K, está el radio, en el radio de las curvas verticales, ¿no? Básicamente, de eso se trata. Es un tema muy sencillo. Lo que podemos decir que es editar, ¿no? Editar lo que son las curvas verticales. De eso, ese es nuestro tema. Y acondicionarnos de acuerdo a los cálculos numéricos que hayamos hecho. Acomodar las curvas verticales dentro de las curvas. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer su trazo, la idea, para que salga bien del principio, es que cuando vayan colocando los quiebres, los PIs, lo hagan entre curvas. Cuando van haciendo eso entre curvas, va a ser mucho más fácil centrar la curva y ponerla entre dos, entre lo que corresponde a una curva horizontal. Entonces, la idea es eso. O sea, ustedes van haciendo su trazo. Algunas van a caer en las partes en cada gente, eso no hay problema. El problema es cuando caen en las partes en curva. Entonces, ese sería el diseño vertical. Ahora, un producto que ocurre literalmente siempre de acuerdo a esto, son los planos de planta perfil. Yo tengo unas plantillas, déjenme buscarlas por acá, a ver, deben estar en la semana 13, creo que no están en la semana 12. Acá está mi plantilla de planteo para secciones y para planta perfil. Ya, vamos a poner acá, este, planta perfil para que quede. Estas son plantillas para hacer los planos en A3. Bien, entonces, tengo plantillas para el perfil de PC. Vamos a copiar estas dos plantillas y las voy a copiar en un sitio especial. Yo pico el comando nuevo, como mi civil está configurado para abrir esta ventana, cada vez que pico nuevo. Entonces, aquí hay una que dice plan production. Voy a pegar esas dos plantillas que he creado y ya las tengo personalizadas ahí. Ya las estoy pegando. Entonces, esta es la de planta perfil. Acá está. Esta es la plantilla de secciones. Entonces, vamos a empezar con la de planta perfil. No voy a abrir, solamente las he pegado ahí. Tengo que, para ello, se va a crear un nuevo perfil. Primero, ¿en qué consiste? Y hacer un layout acá, un plano que en la parte superior se vea la planta y en la parte inferior se vea el perfil. Obviamente que con tantas bandas no se va a abrir todo el perfil. Entonces, yo necesito modificar esto de las bandas. De repente, solamente poner proyecto rasante y de repente la geometría horizontal hasta 3 como máximo. Entonces, vamos a ver si con 3 nos va bien. Si no, tenemos que usar 2. Entonces, usemos 2 y ya después le tomarán la decisión si usan paleta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, hay que generar las ventanas acá, los frames. Las ventanas que van a hacer. La escala de mi ojo está uno en mil. Entonces, mis planos van a ser uno en mil. Entra la opción output. Entra la opción crear frames, crear los recuadros. Entonces, ahí hay una vista previa de lo que se va a hacer. Que dan esos rectángulos que envuelvan la zona que estás teniendo esos planos. Ficas ahí. Entonces, en esta, dice, el eje principal son 2 kilómetros. Si fuera uno en mil, estamos hablando de más o menos 3 planos, nada más. Bueno, en escala uno en mil, ¿no? Uno en plano 1.800. Pero acá son 40 centímetros, son 400 metros. Entonces, estamos hablando de 6 planos, por lo menos. A ver, vamos a ver si es cierto. Siguiente. Tenemos que coger el archivo. Acá vamos a cambiar. Y vamos a cargar el archivo que dice, plantilla, planta, perfil, UPS. Entonces, cargamos esa plantilla. Está en formato A2, no está en formato A1. O sea, son 60 centímetros, 50 centímetros de ancho. Ya, después podemos crear. Aquí se va a dibujar planta y perfil a lo largo del alineamiento o rotado. Siempre lo colgamos así alineado. Siguiente. Esto lo dejamos como está. No hay mucho que crear acá. Aunque aquí le puse un estilo. Vamos a poner los estilos que están ahí. Siguiente solamente son temas de letra. Acá sí también tiene un estilo. Acá no hay nada. Eso lo dejo como está. Siguiente. Y aquí viene el estilo. ¿Qué voy a ponerle un estilo con exageración 1 a 5? Voy a usar ese camino. No, las bandas. Aquí viene el tema. Vamos a crear un nuevo estilo. Crear nuevo. Bandas, ploteo. Vamos a poner ploteo. Solamente para impresión. Ploteo a 2. ¿Qué bandas quiero para plotear? Entonces digo. Quiero la cuota de terreno como primera banda. Va a sacar la información del terreno. Ok. Quiero la cuota del diseño. Esto añado. Lo voy a sacar del alineamiento. De ahí del profile point. Igual. Entonces aquí es donde tenemos que asegurar. Todavía no me da la opción para escoger todavía de dónde. Esto lo voy a poner en 0. Esto lo voy a poner en 5. Porque 12.5 es muy grande. ¿Listo? Y una más. Una más sería la del diseño geométrico en planta horizontal de metric. Diseño horizontal. También lo pongo en 0. Ok. Entonces ya tengo las bandas. Tres bandas que van a aceptar. Acepto. Ya ploteo a 2. Crear new frames. Creamos las bandas. Y ahí se han puesto tres planos. Uno. Dos. Y tres. Tres láminas. Esto es todo lo que vamos a crear. Entonces ahora picamos este botón que dice crear hojas. Crear páginas. Crear planos. Picamos ahí. Y vamos a crear los planos. Entonces este es el grupo de planos. Todos los planos. También yo podría hacer una selección. Pero en este caso quiero imprimir todos los planos. Todos los planos en este dibujo actual. Le voy a poner un prefijo a mi hoja. PP. Se va a llamar de planta perfil. PP1. PP2. PP3. Voy a poner una flecha al norte. En cada plano no tiene flecha al norte. No importa. Siguiente. Tenemos el eje principal. Bueno, ya es un parámetro de AutoCAD llamado Chipset Floor Manager. Aquí sí hay que editarlo. Podemos aceptar esto. Pero el problema es que va a salir sin configuración. Si vamos a editar esto. Vamos a entrar al Profile Wizard. Que ya conoces de la parte de creación de perfil. Entonces aquí está la altura, el ancho, 56 metros. Están unos 5 centímetros. No hay problema. Acá lo que va a ver. Se voy a desactivar los perfiles de izquierda y derecho. No quiero verlos. Y algo importante. Este de terreno va a ser sin etiquetas. Y el de clasante viene a ser con etiquetas. Cuando miro con etiquetas, he visto qué es lo que va a aparecer. Me faltan las curvas verticales. Curvas en cresta. Añado curvas en cresta. Curvas. Sac. Añado curvas en cresta. Ya está. Esto ya está. Cada 20 metros. Todo está bien. Aplico. Acepto. Entonces esto ya me indica qué es lo que voy a crear. Siguiente. Las bandas. Estas bandas, lo más importante es que cojas la fuente. En el segundo caso se llama rasante. En el primer caso, para el terreno, lo va a sacar del terreno. Pero para el diseño, lo va a sacar de la rasante. Siguiente. Si yo quiero colocar, así como estaba mi planta, en áreas de corte y en zonas de relleno. Esta es la idea. Acepto. Ya está. Para churarlo. No tengo opciones de... Ah, esto simplemente lo dejo como está. No lo editen porque esto a veces si lo cambia, no sale como debe ser. Finalizamos esta parte. Creamos las hojas. Me dice que esto va a ser un guardado automático del dibujo hasta donde yo estoy. Pico un punto donde quiero colocar mi nuevo perfil porque me va a crear un nuevo perfil seccionado. Entonces ahí está creando los perfiles. Este es el Chipset Manager de Autocast. Me ha creado cuatro plantas. Aparentemente se ve incompleto. Vamos a hacer un RG. Ahí está. Han salido los achulados. Este perfil lo ha seccionado en tres partes. Y solamente ha creado tres bandas. Nada más. Son las que van a aparecer a la hora que yo voy a mi plano. De hecho ya aparecieron. Si ustedes miran acá abajo, ya está el plano planta, perfil 1. Este plano me muestra en un tamaño A1, la planta y el perfil. Y se ven las tres bandas. Se ve todo el perfil. Ya aquí, bueno, era para poner una leyenda de repente en la tabla de la sangre. Esta es la lámina A1. Está empezando. Tengo que arreglar esto. Bueno, si ustedes lo quieren arreglar, lo ponen así nada más. Después cuando se los pase lo voy a arreglar, ya. Entonces así sería. Este es el inicio. Bueno, el inicio está acá. No sé por qué está achulándome la primera parte, pero ahí está. Y este es el primer tramo. Esta es la segunda lámina. Está ahí. Está la segunda lámina. Bueno, acá hay unas tablas que están en medio que hay que borrarlas. Entonces ahí está la planta. Acá está el perfil. Y esta sería mi lámina. Y la tercera, la última. Entonces ya esto incluso si ustedes se dan cuenta, no hay necesidad de hacer más cosas. Ya prácticamente sale por sí solo. Ya tenemos una planta bastante completa. Entonces vamos, voy a mejorar esto. Les voy a pasar un poco ya más arreglada esta plantilla. Yo había dejado un espacio acá como para poner mi tabla de diseño, la tabla de curvas, algo. Pero eso vamos a tener que hacerlo manualmente. Pero ahí está mi tabla. A ver, vamos a la planta, al model. Voy a mover las tablas que están en medio para que no se vean. Aquí se ve cómo se están metiendo dentro del dibujo. Y como cambian de escala a veces. Ya. Vamos a mover esto. Como cambian de escala a veces, entonces crece el texto. Voy a ponerlo acá afuera. A ver, ahora cómo se ve mi tabla PP1. Ahí está. Ya no está la tabla. Incluso, incluso yo tengo el estilo de mi superficie. Lo tengo como bordes, nada más. Botón derecho, surface properties. Puedo cambiar la curva de nivel de un metro. Solo pongo curva de nivel de un metro. Ya. Otro nivel de un metro acá. Acepto. Pues aquí van a aparecer las curvas. Ya se ve más completo mi trabajo. Entonces, esto. Ahí. Ahí está el otro. Estos hatches normalmente dicen, el alineamiento está contabilizado desde este punto a este punto. Esto pertenece a la siguiente hoja y esto es la de esta hoja anterior. Ya. Ya. Entonces, este. Esa es la idea. Y este membrete está personalizado para ustedes. Hay que editarlo, obviamente. Ya. Usted va a poner su nombre, dice consultor. Me va a poner el proyecto de fin de ciclo. La progresiva de dónde a dónde es. La fecha. O en tan antigüedad de 2013 hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces, ahí tienen, tienen su plantilla. Yo, como digo, la voy a mejorar un poco. Este es para un formato A2. Entonces, a la hora del examen, voy a pedir que me traigan dos de estas, dos planos flotados, impresos. Y del otro archivo, de las secciones también dos más. Las secciones se verán ya esta semana. ¿Ya? Entonces, es esto. No hay mayor cosa. ¿Tienes alguna pregunta, Rocina? ¿Estás ahí? No hay ni una pregunta. Yo he grabado el video. Está grabado, si no lo han podido ver completo. Jaron, si no lo han podido ver completo, el archivo está grabado. Es muy sencillo. Se trata de editar el perfil longitudinal que ustedes ya crearon. Y empezar a colocarle las diferentes cosas. Hay gente que está colocando eso con, 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 con el Workspace. Entonces, yo, 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 ya acabó la práctica de, ya, ya, este, ya acabó el ejemplo. Entonces, este, sí, el jueves, esto sí es el jueves, ya no vamos a atrasarlo más. ¿Ya? Porque ya, ahora, algo que tienen que recordar es que en la exposición siguiente, la semana esta que viene es la semana 12. La siguiente exposición es la semana 13. Entonces, todo lo que hagamos hasta esta semana que viene, será el avance de la semana 13. ¿Qué es lo que nos toca? A ver, la semana 12. No sé qué es lo que toca. Según nuestro curso. La semana 12. Ya hemos visto el diseño espacial de la vía. Creo que vamos a entrar a secciones transversales. No sé si a volúmenes, pero sí a secciones transversales. Entonces, hay que crear el corridor, me imagino. No sé si a volúmenes, a ver, acá está. Y la sección transversal. Entonces, tenemos que identificar a la sección transversal. Y la entrega consiste justamente en la sección transversal. No cálculo de volúmenes, solamente el diseño de la sección transversal. En la semana 14, dice 13, se hace la exposición. En la 14 terminamos, acá dice 13, exposición. En la 14 terminamos con el tema de diagrama de masa, movimiento de tierras. Y la 15 ya es la entrega del trabajo final. Listo, jóvenes. No sé si hay algún comentario o pregunta. Si no damos por concluida la sección, la sección de chat para la próxima, hasta la próxima semana. Maffer, tengo tu examen ahí paseándome las dos semanas, el que corregimos. La próxima vez me acordar para entregártelo, ¿ya? Listo. Si no hay nadie, nada más. Cerramos el video. Voy a terminar el video. No, no, no.